Ustedes saben que se han comido el papadillo, este es el que me decís que es toda Música Música Tengo la niña que te regalo la lista, esas son unas cosas de palingista pero da mucho que tienen en la lista, yo lo siento en un puto, yo sé que me divertimos a la lista yo sé que quiero quitar, mangas tu sangre, yo te dé que matar El hombre está muerto pa' ti, sí, está muerto pa' ti El hombre desaparece, que es como el hombre del país, sí No se conmigo, no se conviven en bañar, no me lo gusta con La gente que sigue y está en la escuela, no se pierda la gente No me toca que te rompe, te escribo en la escuela, no me lo vea No me lo vea, no me lo vea, no me lo vea No me toca, no me lo vea, no me lo vea No me toca, no me lo vea, no me lo vea Hay muchos que quieren darme muerte, y no se pierda con la que no quieren muerte No me quiero darme saldamos, te quiero darme saldamos la plaza No me toca, no me lo vea, no me lo vea No me toca, no me lo vea, no me lo vea Su исторica que no quiero ser el mío Él se engañas a la voluntad, oye Me lo vea Oye Si les me tomaré tanto, sacas en el país Si, ¡hace la suerte! ¡Hace la suerte! ¡Hace la suerte!